Hace un mes atrás, Telenoticias reportió el robo de un local comercial en Pedro de Oña a la altura del avenido Higgins. Por ello, la policía de investigaciones dio a conocer del autorrobo realizado en este mismo local por un bodellero y un chofer perteneciente a la misma empresa. Este tipo de delitos vienen a aumento en los últimos años, donde ya no es novedad conocer que los propios trabajadores son quienes están vinculados en el robo de quienes son sus empleadores. Cabe mencionar que los propietarios de la empresa Paucoma detectaron esta situación debido a una serie de irregularidades que despertaron sus sospechas. Ubicó a dos personas que justamente eran empleados de dicho local, quienes estarían vinculados en la sustitución de este tipo de licores. Bueno, finalmente fueron dos personas detenidas. Bueno, las que una vez confrontaron los medios de prueba que se obtuvieron, ya tales como el mismo trabajo en el Instituto UCC y las declaraciones de testigo, se logró la confesión, ya quienes manifestaron los motivos y el modo operandi que mantuvieron para cometer tal ilícito. En este caso se estableció en forma precisa el hurto que ocurrió a comienzos de este mes, ya, donde fueron aproximadamente dos cajas de whisky, evaluadas en sobre 200.000 pesos, las cuales comercializaron en distintos puntos de esta ciudad. En coordinación con el Ministerio Público se obtuvo la respectiva orden de detención, emanada de juzgado de garantía de esta ciudad, pasando a control el día de hoy, en hora de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!